A continuación te presentamos Emprender para Crecer Y qué tal a todos, cómo están? Bienvenidos a este, el espacio que les gusta a los enmeralegos Esto es Emprender para Crecer, no es cocinando con Carlos Sosa, lo que tenemos en la cocina, no Yo de cocina solo sé comer, por esta razón, si quiero comerme, tengo que visitar justo el emprendimiento de esta amiga Que es la encargada de brindarle esa felicidad que necesitamos nosotros en los hogares enmeraldeños Para poder festejar nuestros cumpleaños, primeramente, ¿con quién tengo al punto mi querida amiga? Bueno, mi nombre es Aidy Brantillo, soy venezolana, de nacionalidad venezolana Tengo acá alrededor de, este es mi quinto año que tengo enmeralde Bien, me sabe, cómo surgió este emprendimiento Ya vamos, a ver qué tenemos aquí, pero bien me sabe, cómo surgió este emprendimiento Ya que se puede decir que surgió aproximadamente hace 3 años Y pues con la necesidad que muchos extranjeros tenemos que es de la manutención y el empleo Entonces pues comenzamos, mi pareja y yo comenzamos vendiendo en la calle con un carrito Vendíamos deditos de queso Y a la gente le gustó mucho el dedito de queso porque no es como muy conocido aquí Porque es un producto más que todo venezolano, inclusive los colombianos también lo conocen Empezaron las personas a demandar más productos Y empezaron a demandar otros productos como empanadas Entonces ya hacíamos pequeños, hacíamos empanadas, mini pizzas Y de una y otra nos abrimos con bocaditas Ahí vamos Ahora por favor la toma mi querido Lola que viene en la cámara Vamos a abrir esto, esto que me gustó desde que lo vi Me encantó ahora decir, vamos a abrirlo ¿Te parece si le habíamos lo dejo? ¿No está buena gente? Ya se sabe a ver, sonido, producción, popcorn Pongamelo sonido, 1, 2, 3 Cha, 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 cha Aquí tenemos ¿Qué te parece poder adquirir esta cajita en la que vamos a tener una serie de bocaditos Que van a deleitar tu fiesta, tus reuniones familiares, matrimonios, divorcios, cumpleaños En fin, todos Si ustedes están felices, por favor adquiera este producto Cuéntenme ¿Qué tiene toda esta cajita? Bueno, esta cajita tiene aproximadamente productos variados como serpentinas Le decimos en Venezuela, acá le dicen canapés de jamón y queso Este que está acá, estos son deditos de queso o de queño Los deditos de queso que son una especialidad de la casa Si señor, empanaditas, pastelitos de hojaldra que vienen con queso y pepperoni Muy rico Estos se llaman cachitos, también es básicamente tradicional A pesar de que aquí consumimos cachitos, mucho en la panería, pero no vienen rellenos de Tómase los cachos, que no le comas los cachos, ¿verdad? Y bolitas de carne Entonces, esta es una cajita que vendemos variada, hay varios precios A ver, cuéntame, aquí por ejemplo, ¿qué cuesta? Hay cajitas grandes de 25 y cajitas medianas de 15 dólares, un poquito más accesibles Tenemos esta otra por acá Vamos a cerrarlo un ratito por aquí y vamos a ver el resto del producto Porque aquí tenemos este pan Que se llama pan tradicional de Venezuela, se llama pan de jamón ¿Qué es este de aquí? Ajá, ahí está en el centro Él viene relleno con jamón ahumado, cocina ahumada, pasas y aceitunas Y los otros, lo que tenemos acá Los otros son cachitos, como los que están aquí dentro de la cajita Son cachitos, las botan con un besito, con una leche, con chocolate y todo lo demás La gente, ¿qué tienes que hacer para acceder a estos productos muy ricos? Porque yo sé que aquí tenemos buen ambiente Nos encanta comer, cuéntenme Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle Eloy Alfaro, entre Salinas y Ricaute Y pueden seguirnos por nuestras redes sociales ArrobaBienMeSabe.bex Aquí tenemos variedad En este momento estamos mostrando cajitas de bocaditos salados Pero tenemos variedad entre dulces, entre pasteles también Bocaditos venezolanos, bocaditos colombianos Como los buñuelos, que son los tradicionales de Colombia Y pues como somos una hermana tierra, entonces también consumimos productos colombianos Y de dulces, aquí tenemos una demostración, aquí tenemos una torta Sí, aquí está un pastel que estoy por decorar, por terminar de decorar, mejor dicho Tenemos pasteles pequeños, pasteles medianos, envase de crema, crema de dulce Por ejemplo, ¿este de aquí de qué es? Este es un pastel llamado bizcocho, que va embebido en licor Tiene una crema por dentro de chocolate, aquí afuera tiene chocolate Y es como una selva negra, porque tiene dentro, tiene cerezas marroquinas Y bueno, falta la decoración aquí afuera, que va más cerecita Muy bien, quiero agradecerte por abrirme las puertas de tu hogar Es la primera vez que nos vemos y me ha caído súper bien ¿Cómo la ves? Por esta razón queremos recomendarte a ti, esmeraldeño gordito como yo Pero que te gusta comer bien, bien pero bien Por favor visitar las redes sociales de me sabe bien, aquí hemos podido ver Van a ver sus números aquí abajito Yo lo voy a tener como contacto, voy a comerme cada uno de los panes que nos han sacado aquí Pero lo más importante es que usted no se quede con... ¿Qué tal habrá sabido ese pan? No sea de esa pregunta, sino que más bien llame a mi amiga Contáctese, dígale, mire yo hoy día quiero comer ese pancito que ustedes preparan riquísimo Disfrútenlo con su familia, pero sobre todo apoye al emprendedor nuestro Algo bien importante Vino y Venezuela, cuesta Gracias Hay personas que no se atreven a llamarte porque creen que es tarde Porque los bocaditos por lo general se hacen con anticipación Nosotros tenemos una ventana Si me llamas una hora de anticipación, te lo tengo Porque siempre, siempre tengo reservado en las neveras, en los congeladores Y son productos básicamente rápidos de preparar O sea, ya están elaborados Nosotros elaboramos las masas con anticipación Tenemos un proceso de congelación Y entonces nos demoramos aproximadamente como una hora Pero siempre hay para cualquier ocasión que necesite Muy bien, un plus adicional Si usted necesita como una hora de anticipación Llámenos que aquí tiene sus bocaditos para su fiesta, para sus encuentros, para sus cenas Para toda ocasión, aquí tiene los bocaditos Nos vamos a despedir, muchas gracias por haber sido parte de este Emprender para Crecer Apoyen a nuestros emprendedores Estamos muy agradecidos por darnos esa oportunidad Yo me despido, me voy a quedar aprendiendo bueno aquí en esta cocina muy bonita A cocinar Dice mi mamá como que si cocinará en la casa Nos despedimos con nosotros hasta el próximo emprendimiento Porque para emprender, hay que crecer Muy bien Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!